Tú sabes que es la fiesta verdadera en el norte de Rusia. Ahora a las 4 de la hora y aquí mucha gente. Y todo esto para encontrar el año nuevo. Sí, en verano. LIMA, 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 LIMA! LIMA, LIMA! Noche Vieja del Norte se celebra al amanecer. Los primeros rayos del sol son símbolo del final de un largo inverno y el despertar de la naturaleza. Las vocaciones de Evenhebdenek son el comienzo de una nueva era. La celebración del Año Nuevo comienza con el encendido del fuego sagrado. Para los pueblos indígenas del norte, el fuego es señal de bienestar y seguridad. Por lo tanto, se realizan bailes rituales a su alrededor y luego incluso se alimentan. El trato no es simbólico, sino bastante real. Incluso el salmón rosado se alimenta al fuego. Y cuando el fuego ya se ha encendido bien, puedes pedir deseos. Para que todo sea bueno, familiares de salud. El deseo, por así decirlo, se derrite en las nubes junto con el humo y regresa, habiendo ganado fuerza en las nubes y da el cumplimiento de un sueño a todos los que nos rodean y que vinieron a visitarnos. Cada cinta atada aquí es un deseo de salud, felicidad y prosperidad. Todos los rituales se realizan al amanecer. La danza de Heide une a los participantes de la fiesta. Esta es la danza del sol, durante la cual todos bailan y repiten Heide. Aquí las ramas de romero se utilizan para aumentar enfermedades de todos los invitados. Yo también participé en el proceso. El ritual viene desde la antigüedad, explican los organizadores. Ledum es de hecho una planta medicinal. Romero silvestre, nuestros antepasados, fueron tratados para la tos. Hicieron medicina de romero silvestre. Cuando aún no florece, y cuando florece no puedes traerlo a la casa. Le duele la cabeza. Y como debe ser, en el año nuevo comienza una gran fiesta. Hay muchos platos de pescado en la mesa. El principal de los cuales es la sopa de pescado cocinada al fuego. Aquí se llama uja. Aquí tú puedes probar la comida típica de Hebdenek, se llama uja. Pues esto es sopa de pescado. Bastante rico. Y pues esto es, claro que sí, salmón. La sopa de pescado de Hebdenek se elabora tradicionalmente a partir del primer pescado rojo, que apenas comienza a entrar en las redes de los pescadores. Las azafatas aquí comparten recetas. Echamos papas ahí, luego cebolla, sal. Todas las especias y pescado cerrado. Nuestro oído uniforme de las cabezas. Para el gusto, se agrega malva para hacerlo más satisfactorio. La habilidad de las amas de casa jurado evalúa. Lo principal, dicen sus miembros, es que se observen todas las tradiciones. El mejor campamento se reconoce como aquel en el que pueden cantar y alimentarse de manera festiva. En esta yaranga, el jurado quedó complacido con una delicia rara en la mesa, mermelada de bahia de escriba. El escriba es generalmente la bahia más rara en Colima. En tierra firme no se encuentra por ninguna parte, solo en el norte. Puebalo, papilas gustativas cantarán y bailarán. Delicioso, pero mira el pescado, pescado seco, inmediatamente parece que quieres morderlo. Cantos y bailes nacionales completan el ambiente festivo. Las canciones aquí también tratan sobre el encuentro del sol y la llegada del año nuevo. La noche vieja se celebra cuando el primer pez rojo ingresa a los ríos Colima y al mar de Ojosk. Jebdenec debe ser divertido y hospitalario. De ahí creen los indígenas del norte. También depende la cantidad de salmón que llegue a la región. Feliz año nuevo. Suscríbete a mi canal. Soy Luz Mila del Norte de Rusia. Adiós. Hazte. gemachtas. Gracias.